Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de A Bocajarro, hoy lunes 8 de mayo. A ver, todo durante el fin de semana venía respecto al tema de Madre Mía, han aparecido nuevos testigos que complican aún más y de alguna manera confirman lo que fue un anuncio, vamos a decir, un poco timorato del Ministerio Público porque obviamente no hablaba del expresidente Iván Tumala, dijo que se reabría el caso Madre Mía y todos los que vayan a ser involucrados a finalmente terminar como responsables. Pero bueno, nuevas declaraciones, nuevos testigos, nos imaginamos que eso tendrá también reacción en el Ministerio Público los próximos días. Otra cosa que llamó la atención fue porque justamente esta noticia que les acabo de plantear la había sacado un poco del tema tras lo que había sido primero la declaración de Carlos Bruss, luego la declaración de Fernando Zavala, del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Estoy hablando respecto de la posibilidad de arresto domiciliario vía un proyecto de ley de Roberto Vieira o la posibilidad del indulto, que es lo que reclama buena parte de Fuerza Popular. Hay otra parte que no se ha pronunciado directamente si es que irían por el arresto domiciliario si es que no se diera el indulto, pero decía lo que llamó la atención y nuevamente puso este tema. La situación de Alberto Fujimori sobre el tapete fueron tweets del propio expresidente de la República, Alberto Fujimori. Para conversar sobre esos dos temas que he planteado inicialmente y otros más, nos acompaña la congresista de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, congresista. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Y el congresista de Perón por el cambio, Juan Cheput. Muy buenas noches a ambos. Hola, Cristian. Hola, Cecilia. ¿Qué tal? A ver, congresista, su punto de vista respecto de este tema. ¿Por qué Alberto Fujimori, si era algo que finalmente ustedes habían querido, incluso lo he escuchado nuevamente a voces de Fuerza Popular, que no se manosee, que no se toque este tema con uso político, politiquero? ¿Por qué el propio ingeniero expresidente Alberto Fujimori vuelve a poner el tema con unos tweets? ¿Por qué? Porque él ha dicho claramente a su familia, y lo ha dicho en reiteradas ocasiones, lo ha dicho también su médico de cabecera, que él no quiere un arresto domiciliario. Él lo que quiere es efectivamente salir en libertad y la única opción en estos momentos, que además fue mencionada por el mismo Pedro Pablo Kuczynski, o por lo menos insinuada, es el tema del indulto. Sin embargo, si bien es cierto, el que tiene la llave de su libertad ante solo una firma es el presidente Pedro Pablo Kuczynski, dice una cosa, luego se desdice, y a eso nos referimos que no queremos un manoseo político. Lo hizo Ian Tumala, y ahora lo está haciendo efectivamente el señor Pedro Pablo Kuczynski. Pero, a ver, no se podría entender porque algunos han planteado, y creo que uno de ellos ha sido el congresista Juan Cheput, que más bien es un pedido, es un clamor a su propia bancada, que obviamente preferirían el indulto, pero ante la posibilidad de que no se dé el arresto domiciliario. ¿Han tenido una declaración directa de Alberto Fujimori, no quiero arresto? Entiendo que el señor Cheput, Juan, esté confundido al respecto, porque él no tiene la información de primera mano. Por eso le quiero preguntar esa información de primera mano. Por supuesto que sí, él lo ha manifestado a su familia, a su médico de cabecera, que lo ha dicho también públicamente, que él no quiere un arresto domiciliario, y puedo comprender en ese sentido la confusión de Juan. ¿No sería mejor que lo haya puesto en el tuit, que justamente eso, porque... Lo que pasa es que... Porque usted se coincide que se presta... Lo que él se está decidiendo, no. ¿No se presta interpretaciones? Porque él es claro, él dice, la única manera que vaya a salir de aquí es con una enfermedad terminal o muerto. ¿Por qué? Porque el mismo presidente Pedro Pablo Kuczynski ha dicho solamente que si fuera una enfermedad terminal. ¿No será porque esa es la ley que se plantea como requisito para el indulto humanitario? Es falso. No hay ningún requisito para el indulto humanitario. Esa es una facultad y una potestad única y exclusiva del presidente de la República y no existe ningún requisito al respecto. Eso es lo que muchos están confundidos y han querido dar a entender, al igual de que él, al estar sentenciado por violación de derechos humanos, no podría proceder el indulto. Lo cual también es falso, porque él no ha sido sentenciado por violación de derechos humanos. Es más, uno de los miembros del TC, Blume, ha venido a este canal en diferentes programas a explicar que el mismo TC ha manifestado de que él no está sentenciado por crímenes de lesa humanitaria. Correcto. Por lesa inmunidad aplicaría finalmente el tema del indulto humanitario. Pero para que se dé la figura del indulto humanitario, tiene que haber una junta médica... El indulto. Lo que pasa es que acá estamos hablando de indulto. Porque cuando se hablaba de indulto humanitario, era referente a que él supuestamente estaría en prisión por violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Lo cual ha quedado claro que no es así. Por lo tanto, el tema del indulto... Entonces ya no sería la figura del indulto. El indulto humanitario solamente sería para lesa humanidad. ¿A eso se refiere? Claro. Ok. Y como no es lesa humanidad, él no necesita llegar a esas circunstancias desde el punto de vista... Ok. Congresista Sheput, ¿se confundió usted o sigue creyendo que los tuits de Fujimori son un clamor a su propia bancada? Yo no estoy confundido. Lo que estoy es sorprendido. ¿De qué? Que el Fujimorismo no pueda tener una lectura más precisa de esos tuits en el sentido que definitivamente hay un clamor. De eso no tengo la menor duda. ¿Qué es lo que clama Alberto Fujimori a través de sus tuits? Que haya capacidad de poder conversar sobre ese tema que no es potestad del presidente de la República, sino por el impacto político que tendría esa decisión. Le corresponde a todas las fuerzas políticas, fundamentalmente al Fujimorismo. Yo considero, y estoy hablando estrictamente a título personal, no quiero comprometer a nadie con mi posición, yo considero que este tema se tiene que abordar de todas maneras. Si la solución es el arresto domiciliario o el indulto, no puede ser consecuencia del pedido o de una de las partes en lo que se refiere a la solución definitiva, sino del consenso político. E inclusive tomar en cuenta las víctimas para que estén al tanto de la decisión que se va a tomar. Soy de los que piensa que este asunto ya está llegando a un nivel de agotamiento en términos de lo que significa la dignidad de Alberto Fujimori expresada en estos tuits, en términos de la distracción de la clase política y en términos de la reconciliación nacional. Y en ese sentido a mí no me afecta en absoluto lo que puedan decir algunos tuiteros. Yo considero que este tema no puede seguir pasando desapercibido, no puede seguir tratándose de manera genérica, necesita ya que las fuerzas políticas hablen sobre el particular, pues considero que en términos de reconciliación lo peor que le puede pasar al país, no al gobierno del presidente Kuczynski ni a Keiko Fujimori, es de que hay un desenlace definitivo en relación a Alberto Fujimori. Pero congresista, ¿cómo se da esa conversación? Porque a ver, tenemos algunas posiciones ya sentadas. La mayoría de Fuerza Popular, quizás no todos los congresistas de Fuerza Popular, no quieren el tema del arresto domiciliario, por más que puede haber algún grupo que siquiera ir al arresto. ¿Qué ha pasado con el fujimorismo en relación a lo que pasó hace 5 años cuando Keiko Fujimori solicitó el índul? Sí, y hoy en día. ¿Por qué no lo solicita? Yo considero que pueden haber otros elementos políticos que para este caso, la verdad, no vale la pena profundizar. ¿Usted está diciendo a Fuerza Popular que debería, o la familia en todo caso, pedir el indulto? Claro, si ellos desean el indulto, pues se requiere que haya un pedido formal. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Quizás por la misma razón que anteriormente lo hicieron, que vayan a recibir una respuesta negativa. De acuerdo, Cristian. Pero yo creo que existe la predisposición para tratar el tema, que es una situación distinta a la que tenía tanto Alan García como Yantumala. Hoy en día ya hay una situación comprobada de deterioro de la salud. Hay una situación comprobada de lo que significa Fuerza Popular como organización política. Y hay una situación comprobada de lo que significa cerca del 60% de la población que quiere otro tipo de condición carcelaria. Eso nos obliga a conversar, sin que eso signifique un desenlace. Me queda clara su posición. Y antes de darle la palabra a Cecilia Chacón, a la congresista, ¿no cree usted que lo que hace el Ejecutivo hoy no es justamente abrir o, digamos, tender esos puentes para iniciar esa conversación? Porque Fuerza Popular siente que los están arrincondando en el sentido de que la ley a través de Roberto Vira, que fue, digamos, que se mostró raudo justamente plantear ese tema, que los pone en una situación complicada. Bueno, yo creo que lo de Roberto Vira no obedece en absoluto a una posición del Ejecutivo, sino algo más bien que lo podría acercar a un sector albertista del fujimorismo. Yo ahí tengo una hipótesis. Sí, ok, pero ese es Roberto Vira. Que no compromete al Ejecutivo. Pero lo que voy a ver es que el Ejecutivo también está en ese plan. Aprohiben esa ley que yo la firmo. Cuando hay un caso complicado en términos políticos, como el actual, siempre hay un inicio que tiene que ver con la discusión pública como esta. La segunda etapa ya debe corresponder un trato más sobrio, más detrás de cámaras, en el cual las fuerzas políticas, en general, no solamente estoy hablando del fujimorismo y de peronos por el cambio, sino en general, ya traten ese tema con seriedad. Pues es algo que conforme pasen los días se van a ir agudizando. Ok, yo no sé... Después, traten por favor de aclararnos cuál sería ese tema con seriedad, cómo, qué significaría... ¿Qué significa? ¿Cuál es la solución? Si creemos, vamos con seriedad. Pero sentamos en la casa de Cipriani, si hasta ahora no conversan para nada. Yo lo que considero es de que tiene que... El tema del arresto domiciliario es la principal opción en estos momentos. Ah, bueno. El arresto domiciliario. Y es mi posición personal. Ok. Acá hay dos cosas que ha dicho el congresista Cheput. Dice que el tema del indulto le corresponde a todas las fuerzas políticas. No, a la familia. No, no, no. Ha dicho a todas las fuerzas políticas. Lo cual es absurdo porque la norma, la constitución y todo el mundo sabe que única y exclusivamente depende de la firma del señor PPK. El día de hoy agarra un lapicero y firme el indulto. Se acabó. Entonces aquí le corresponde al presidente PPK y no a todas las fuerzas políticas. En el tema de los consensos, el 63% de la población, no lo decimos nosotros, lo han sacado las encuestadoras, lo quiere fuera de la prisión, fuera de la cárcel. Y cuando se pregunta por qué la familia no ha presentado un indulto, yo le recuerdo al congresista Cheput que exactamente lo mismo hizo el presidente Humala. Yo creo que le ha pasado la plantilla. Alguien le ha saplado al oído exactamente lo mismo al señor Pedro Pablo Kuczynski. Más o menos tirar de alguna manera el anzuelo a ver si lo pican y cuando ya la opinión pública y las demás fuerzas políticas empiezan a murmurar el tema, dicen, no, yo no dije eso. Y luego no nos olvidemos que exactamente eso hizo el señor Humala, deteriorando aún más la salud del presidente Fujibori porque jugó con su expectativa de vida que ha ido cada vez de mal en peor. ¿Qué fue? Se pidió el indulto y ¿qué hizo? Se lo negó. Entonces basta ya de jugar con la salud del presidente Fujimori. Es una pregunta hipotética, pero creo que es válida plantearla. Si Fuerza Popular no tuviese 72 congresistas, si tuviesen, ponle su 30, y PPK tuviese el dominio del Congreso de la República, ¿ahí sí estarían de acuerdo en la posibilidad de un arresto domiciliario? Es decir, porque, claro, no violarían el juramento, la promesa de la campaña. Nosotros siempre dijimos, y lo dijo Keiko Fujimori, firmó un compromiso, y ella sí cumple sus compromisos, no como el presidente Kuczynski que ofreció aumento para las Fuerzas Armadas y los pensionistas y ahora quiere observar la ley por el Congreso, sino que efectivamente ella cumple sus promesas. Y su promesa fue clara. Ella no dijo cuando yo sea presidenta, no. No, dijo que Fuerza Popular no haría ni aprobaría ninguna ley con nombre propio que beneficiara directamente a nadie. Entonces esto es lo que se está haciendo, y lo que se quiere hacer es un juego muy peligroso. Ok, pero congresista, discúlpeme, pero al pedirle también y exigirle al presidente que utilice el indulto, también es una manera de incumplir la promesa, porque obviamente con 72 congresistas... Esa no es una ley. Es que... No, no, no. Pero es lo mismo. No, ahí te equivocas. No es lo mismo y te explico por qué. Porque no depende del Congreso. La decisión es única y exclusiva del presidente de la República y nosotros jamás, repito, jamás, no lo hemos hecho ni lo haremos, utilizar la salud y la libertad del presidente Fujimori como una prebenda. Eso jamás lo va a hacer Fuerza Popular. Ok, ok, congresista, Sheput. Bueno, es que hay varias inexactitudes, ¿no? La primera es que nosotros no consideramos la situación carcelaria de Alberto Fujimori como una moneda de cambio, eso que quede absolutamente claro. He dicho lo mismo. En segundo lugar, nosotros consideramos, y en este caso sí, creo que es una posición colectiva, que el régimen carcelario del señor Alberto Fujimori puede estar en discusión. Yo no creo en el indulto por una sencilla razón, es una palabra muy devaluada. Y se requiere del consenso de las fuerzas políticas, si bien constitucionalmente basta con firmar un papel, la parte burocrática no me interesa, sino el impacto político. La parte burocrática o cualquiera la firma, hubo 500 narcoindultados. ¿A qué se refiere con el impacto político? ¿Por ejemplo que se le voltee a toda la gente que llevó a la presidencia Pedro Pablo Cuchillo? No, no necesariamente eso. Yo considero que es una decisión que tiene que ser aceptada por el pueblo peruano. Y hay una fuerte cantidad de personas que no quieren aceptar esa posibilidad. Por eso digo que tiene que ser una postura consensuada. Ahora, yo lamento mucho, porque tomo en cuenta a la familia de las víctimas y también a la familia del Alberto Fujimori, este tema se esté tratando así en los medios de comunicación. Pero, congresista, ¿cuál es la diferencia desde su punto de vista, bajo esta premisa, entre arresto domiciliario e indulto? Porque, claro, ahí sí Cecilia Chacón podría tener razón. Claro, la responsabilidad, la carga, la asume en un caso el Congreso y en otro caso la asume el presidente. Una cosa que se tiene que tomar en cuenta en relación al arresto domiciliario es que el indulto es el perdón de la pena. Y si bien es cierto, no ha sido condenado por lesa humanidad, sí hay una cuestión declarativa que podría traer una serie de protestas internacionales. ¿Declarativa? Declarativa. He dicho que no ha sido condenado por lesa humanidad, sino que es una cuestión declarativa. Diego García Zayán ha planteado que no habría ningún problema finalmente en que el presidente Kuczynski también le dé el indulto. Ah, bueno, lo que puede decir Diego Zayán, la verdad es que no es tan relevante en esos momentos. Bueno, pero obviamente Diego García Zayán tiene conocimiento de cómo falla y cómo piensa la policía y la corte. ¿Por qué? Porque es una posición, si bien es cierto, es importante en esos momentos, no es determinante, pues yo considero que tiene que tratarse con todas las fuerzas políticas. Entonces, es un tema político, finalmente. Por supuesto que no es. Es un tema, no es solamente humanitario la situación realidad, sino también es, digamos, ¿qué nos depara la libertad de Alberto Fujimori de cara a la relación con fuerza popular? Se ha dicho durante mucho tiempo que no puede ser indultado por un tema de que ha sido condenado por lesa humanidad. Eso no es así. Es declarativo el asunto y no es así. Por lo tanto, si procediera el indulto, tiene que ser consecuencia de una conversación política entre diversas agrupaciones. Y también considerar a las víctimas. No se necesita el indulto humanitario, un indulto normal, porque finalmente no está con lesa humanidad. ¿Usted coincide con eso? Una etapa de menor impacto, que podría significar dentro de un proceso, ¿no? Una primera etapa sería el arresto domiciliario. ¿Por qué? Porque de por medio está el deterioro de la salud. Y yo sí creo que a cuatro años del Bicentenario hay temas que nos están fraccionando como país, que impiden una conciliación nacional y este tema se tiene que tratar. Ok, pero es interesante lo del arresto domiciliario como una primera etapa. A ver, para Maris, nos hará pausa, por favor. Yo creo que aquí hay que aclarar, ¿no? El arresto domiciliario es exactamente igual en términos de privación de libertad. O sea, la gente habla de arresto domiciliario como si el arresto domiciliario no fuera a estar preso. El arresto domiciliario es exactamente igual en términos de privación de libertad, Cristian. ¿Cuál es la diferencia para su salud si está en arresto domiciliario o en la cárcel? ¿Cuál es? Si cuando el presidente Fujimori efectivamente se pone mal o lo llevan a la clínica. Lo mismo va a suceder en el arresto domiciliario. Esa no es la solución. Es por eso que el mismo presidente Fujimori ha dicho que no quiere arresto domiciliario. Se está confundiendo porque se piensa que el arresto domiciliario es, de alguna manera, libertad falso. El arresto domiciliario es privación de la libertad también. El propio doctor Alejandro Aguinaga ha dicho acá, después de haberlo dicho en RMP, que efectivamente lo que quiere es el indulto, pero después dijo que, obviamente, ante la situación de indulto y de arresto domiciliario, prefieren el indulto. Pero ante la posibilidad del arresto y de quedarse en prisión, ellos prefieren el arresto. Bueno, en realidad el presidente Fujimori ha sido claro al respecto. Él quiere, no el arresto domiciliario. O sea, prefiere quedarse, prefiere quedarse. Es lo mismo, Cristian. Ok, no, pero digo. Mi padre ha estado con arresto domiciliario cuatro años. Pero él prefiere quedarse. Para darte un ejemplo concreto, mi padre estuvo en cárcel efectiva cuatro años, donde yo lo fui a visitar a la cárcel. Sí. Y estuvo tres años con arresto domiciliario y no hubo absolutamente ninguna diferencia. Y su salud se deterioró más en el arresto domiciliario que en prisión. La pregunta es si Alberto Fujimori ha hecho ese análisis y él prefiere... Entonces, no me vengan a decir que el arresto domiciliario es la panacea. La pregunta es si Alberto Fujimori prefiere quedarse donde está a ir a un arresto domiciliario. El juez Fujimori ha manifestado de que él no quiere un arresto domiciliario. Pero para terminar, él ha dicho de que la sentencia en el tema de violación de derechos humanos es declarativa, lo cual es una vergüenza. El juez San Martín lo ha hecho a propósito. Ha puesto una frase que no tenía absolutamente nada que ver en la sentencia. Como un candado para justos. Como un candado con intencionalidad. Y ahora sabemos que él ha sido uno de los responsables que hayamos tenido a Ollantumala como presidente. De ese tema vamos a hablar, pero independientemente entonces es debatible el planteamiento que usted hace de que es un indulto normal y por otro lado algunos que dicen que puede ser indulto humanitario. Es debatible, por eso hay muchos juristas que dicen que es el indulto humanitario la figura que, digamos, es necesaria para Alberto Fujimori. Déjeme hacer una pausa congresista y regresamos nuevamente. Venimos, no se muevan. Bien amigos, seguimos aquí a Bocajarro. Estamos con la congresista Cecilia Chacón y el congresista Juan Cheput, Fuerza Popular, y perdón por el cambio respectivamente. Congresista, yo no sé si ustedes han visualizado cuál sería el panorama político de un Alberto Fujimori en arresto domiciliario y un Alberto Fujimori indultado de cara a Fuerza Popular. ¿Cuál va a ser la participación de un Alberto Fujimori libre en Fuerza Popular y cómo afectaría el liderazgo de Keiko Fujimori? Mira, el liderazgo de Keiko Fujimori es totalmente claro para todos, para el presidente Fujimori, que él lo ha dicho también en diferentes Twitters, para su hermano, para la bancada, para la población en general. Y nosotros no nos preocupamos por eso. Nosotros queremos la libertad del presidente Fujimori y su salud, que esté bien, porque creemos que eso es lo que merece. Yo personalmente creo que su sentencia fue injusta, pero está ahí y hay que respetarla. Y se seguirá luchando en términos judiciales para poder demostrar la injusticia de esta sentencia. Y así como ahora sabemos que el juez San Martín actuó mal en lo que se refería a Ollantumala, vamos a demostrar que también actuó mal en la sentencia contra el presidente Fujimori. Congresista Cheput, a ver, ¿qué va a pasar mañana en la Comisión de Constitución? ¿Usted cree que esto llegue al pleno? Porque finalmente, a medida que se avance más en el Congreso de la República, van a aparecer, digamos, posiciones distintas al interior de la bancada de la Fuerza Popular. Y eso es lo que me parece, Fuerza Popular, reciente de que este tema se haya puesto en agenda. ¿Los está uniendo más que separando? O los está separando más que uniendo, perdón. Bueno, lo que considero en relación al proyecto de ley de Roberto Vieira, ¿te refieres? Yo no creo que no tiene mayor futuro, ¿no? O sea, yo creo que es una medida que al no tener la fuerza, la consistencia de un partido político detrás, no va a tener mayor futuro. Lo que sí creo, y me reafirmo, es que tiene que iniciarse un proceso de conversaciones alrededor de este tema. Yo no quiero llegar al 2021 con un país partido en dos. Una de las cosas que hablamos en la Comisión del Bicentenario es que en algún momento tenemos que discutir qué es lo que separa a la mayoría de los peruanos para tratar de dejarlo de lado y que el Perú se convierta en una verdadera potencia institucional a partir del año 2021. Y eso pasa por entender de que hay víctimas, hay partidos políticos, hay el deterioro de un expresidente que separa, como consecuencia de la fuerza política que está detrás, los procesos de decisión en el país. Entonces, eso tenemos que resolverlo. Y también tienen que intervenir las fuerzas de la sociedad civil, los empresarios, las ONGs, todo aquel que quiera plantear un punto de vista respecto a este tema. Pero, como decís, lo que está planteando es prácticamente un referendo para ver si es que o lo mandamos a Alberto Fujimori a su casa o a su domiciliario. No caricaturicemos. ¿Para qué tenemos a un presidente que ha sido elegido por la mayoría de las poblaciones? Pero eso de ponerlo en diálogo es un poquito complicado. Es que así se solucionan las cosas. La política se hace conversando, no de otra manera. Mira, yo no soy de las personas que pierden la calma. Yo creo que acá hay que enfrentar este tema con seriedad y paso a paso. Ok. No se hizo así. ¿Cree que los primeros pasos no han sido así? No. Miren, el Perú no... O sea, el tema de Bruce, el tema de Pedro Pablo Kuczynski es una... Fueron declaraciones aisladas que generaron una percepción de que había una postura del gobierno. Ok. Fernando Roscurio se ha dicho lo contrario, que esto más bien es una estrategia para... Ah, bueno, pues se puede equivocar. Se puede equivocar. Pero sí coincide en que esto está de alguna manera desuniendo a Fuerza Popular. Martín Tanaka dice lo que yo planteo. Pero está... Entonces hay posiciones. ¿Usted es consciente que esto desune a Fuerza Popular? Ah, obviamente. Esa es una cuestión que desune y sobre todo coloca un elemento que no puede pasar desapercibido. Los tuits del día de hoy de Alberto Fujimori, yo... Usted sigue creyendo que es un clamor porque él quiere dar arresto domiciliario. Es una forma de que se trata en el tema. Es una forma de que se trata en el tema. Y por lo tanto es algo que se tiene que ver con profundidad. No se puede tratar de una manera muy genérica. Bueno, cada vez se demuestra más que la población le reconoce los logros al presidente Fujimori que lo quiere fuera de la cárcel. ¿Pero por qué lo dice? Porque así han salido las encuestas. En las últimas secuestras. Pero nadie habla necesariamente de un indulto, un arresto domiciliario. Pero lo quieren fuera de la cárcel. Porque ahí nuevamente traemos la pregunta si es que la mayoría de gente lo quiere en arresto domiciliario. Y ahí se preguntan por qué. Si la mayoría de gente lo quiere en arresto, su propia bancada no le da esa... Mira, yo te digo una cosa. Las encuestas de alguna manera son para tomar en cuenta. Pero una vez más, Juan habla más o menos de un diálogo nacional y de un referéndum para ver si PPK le da o no le da el indulto. No es así. Una vez más, el señor presidente de la República ha sido elegido con ciertas prerrogativas. Una de esas prerrogativas única y exclusiva del presidente de la República es el indulto. El señor presidente de la República no le tiene que preguntar a nadie si le da o no le da el indulto. Lo que quiere entonces, ¿qué es? Lavarse las manos y decir, no, no lo sé. No, señor presidente. Un poco más del líder. Sí, pero a mí, digamos, a mí como ciudadano no me desagrada del todo ver justamente de qué está hecho cada político, cada persona. Pero, congresista, déjeme, por favor. Ustedes pidiendo el indulto humanitario a ver si es que el presidente nuevamente le va a fallar, ¿no? Con todas estas promesas que ustedes sienten que les han hecho. No, pero, Cristian. Y por otro lado, el Congreso, si es que finalmente llega a esta ley y ustedes la rechazan. Vamos de la siguiente manera. No estamos indultando a cualquier persona. El indulto puede generar un fraccionamiento aún mayor en el país si es que no es conversado. Puede haber una fuerte cantidad de peruanos que empiezan a protestar con justa razón porque no han sido involucrados. ¿Y por qué el arresto domiciliario no? Porque sería cargárselo únicamente a Fuerza Popular. El Perú no ha tenido una transición. Y como no ha tenido una transición, existe el fraccionamiento actual que se expresa en las redes sociales, en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. La única manera de solucionar ese problema, y yo creo que el presidente Cuchín, que está actuando bien, es a través de qué? De empezar un proceso de conversaciones discreto, sobrio, en el cual se pueda ver este tema. El arresto domiciliario bien puede ser una primera etapa con la cual se mejoren las condiciones carcelarias. Yo definitivamente creo que un arresto domiciliario es mucho mejor que estar en la Giroes. Sí, pero el arresto domiciliario, ¿quién lo define? ¿El Ejecutivo? Tendría que haber un proyecto de ley para que de esa manera... Y la responsabilidad, la carga de ese proyecto de ley recae en Fuerza Popular. Cuando lo que piden Fuerza Popular es, ustedes tomen el peso de indultar a Alberto Fujimori, si es que están pesando en el futuro del Perú. Estamos hablando de un problema complejo, y por lo tanto la posición no puede ser intransigente, sino dialogada. Eso no es un tema de construir una pared. Pero si es tan complejo, entonces mejor, es una recomendación, mejor, ni lo menciona usted, ni lo menciona Fuerza Popular, y Alberto Fujimori seguirá en la cárcel. En el ostracismo, pero yo creo que en esos momentos... Y el que lo tocó fue PPK. No, el que lo tocó fue... Eso ya es independiente, quien tocó, porque el tema Fujimori cada cierto tiempo sale, ya sea por alguien de Fuerza Popular, ya sea por alguien del Ejecutivo, pero en fin. Quiero solamente señalar algo. Yo creo que aquí lo que se tiene que hacer es, más allá de si están a favor o están en contra, tiene que asumir una posición. Y tiene que cargar con las consecuencias de las mismas. ¿A favor o en contra? Y eso lo tiene que hacer el señor PPK. Uno. Pero parece que ya están en contra del indulto. Segundo, en el tema del fraccionamiento, yo no creo que el país haya pasado por mayor fraccionamiento del hecho de haber elegido un presidente que es sospechoso de asesinato, que él mismo disparó. ¿Y quién nos llevó a esa elección? El mismo señor Soberón en este canal ha dicho que sí sabía, pero que prefirieron votar por él para que no salga Keiko Fujimori. ¿De qué mayor fraccionamiento estamos hablando si nuestro país ha sido, de alguna manera, llevado al hoyo de tener un presidente que ha asesinado con sus propias manos, llevado de las narices por quienes avalaron a un asesino, a un posible asesino, porque tendrá que estar en juicio, el señor Vargas Llosa, el señor Soberón, aquellos con los que tú ahora quieres que le consultemos y conversemos, son aquellos que llevaron al pueblo de las narices para elegir a alguien que violó derechos humanos en Madre Mía. ¿Congresista, qué responde al respecto, digamos, ojo, no estoy preguntando por Madre Mía, sino estoy preguntándole por cómo Fuerza Popular, la congresista Chacón, ahorita en nuestras palabras, está, digamos, interiorizando el tema de Madre Mía y el papel que habría jugado justamente César San Martín, APROD y todas estas organizaciones? Mira, yo creo que el caso de... A la que le quieren consultar. Yo lo que he señalado es que tiene que haber un amplio consenso, y me ratifico en eso. No ha hablado necesariamente de las mismas instituciones. Claro, yo lo que creo es que en el caso de Ollantumala definitivamente tiene que enfrentar una comisión de investigación, pues los indicios son sumamente... Está hablando del Congreso de la República. El Congreso de la República y la... ¿Por qué el Congreso? Porque también tiene que investigar a jueces y fiscales. A eso quería llegar, porque a mí me parece, la situación de Ollantumala me parece meridianamente clara desde el punto de vista jurídico, pero lo que sigue llamándome la atención es al igual que el caso de corrupción con Odebrecht. Sabemos quiénes son las empresas corruptas, lo que no sabemos es cómo fue el sistema y las personas que permitieron generar todo este sistema. ¿Quién generó este sistema de impunidad? Pablo Sánchez, Víctor Cuba, Villanueva, el juez César San Martín, una columna muy interesante de Aldo Marietta y habla de todo eso. Por eso la importancia de que las investigaciones sean en el Congreso y no solamente en el Ministerio Público, porque muchas veces se cubren entre algunos jueces o fiscales. Por eso considero que la investigación tiene que hacerse y hay una... Pero es consciente que esto golpea, ¿no?, fuertemente al Ministerio Público y al Poder Judicial. Ah, por supuesto que lo va a golpear desde el momento de que hay involucrados. Y además están las cabezas, pues, el Supremo, el juez San Martín y el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Ahora que te diga una cosa, Cristian, y aquí hay una línea de continuidad que sí es responsabilidad del presidente de la República actual, que salió con el apoyo del expresidente Ollanta Humala. ¿A cambio de qué? Aún queremos saberlo. Pero además de eso, discúlpame, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Egui Guren, fue ministro de Toledo y ahora va a decidir su suerte cuando le consulten. ¿Y quién tiene la potestad de sacarlo? O porque fue recomendado por el gobierno peruano. Y no solamente el señor Egui Guren, sino hay muchos funcionarios que están fuera, que fueron designados para terminar por el señor Ollanta Humala y que podrían ser sacados por el presidente Kuchiski. Si ya sabemos qué es lo que ha pasado, o por lo menos la sospecha... ¿Cuál es más, congresista, más allá de Francisco Egui Guren? Porque lo de Francisco Egui Guren lo puede haber planteado, pero una vez que lo elige la comisión... Sí, pero una vez que lo elige la comisión ya no lo puede sacar. La comisión es autónoma. Hay que señalar que fue propuesto por el gobierno del señor Egui Guren. Sí, claro, todo el mundo lo sabe. Y seguramente se tendrá que... Es bueno recordar. Se tendrá que justamente no... Es bueno recordar. Se pedir una suce para se inhiba cuando le llegue el caso. Por lo menos se inhiba. Pero ¿por qué no vamos hasta allá? El Ministerio Público no necesita del derecho internacional para reabrir este caso. Este caso ya se va a reabrir. No, definitivamente no. Pero sabemos que siempre hubo mucha presidencia afuera. Sabemos, Francisco Egui Guren lo sabemos. Y que lamentablemente el señor Pablo Sánchez, el señor San Martín y todos esos jueces que están en las agendas se dejan influenciar por lo que se dice fuera, más que por lo que sucede aquí. ¿Por qué traerlo de Humala y lo de César San Martín y el fiscal? ¿Por qué se lo achaca directamente a este gobierno? No, 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 no. No se lo estoy achacando a este gobierno. Lo que estoy diciendo es que existen muchos funcionarios del gobierno del señor Ollantumala en los diferentes ministerios que han sido personal de confianza que siguen ahí y muchas personas que deberían de ser retiradas por el gobierno peruano porque fueron aliados y de alguna manera taparon todas las cosas. Mira, nosotros somos respetuosos del debido proceso, ¿no? Nosotros no somos de las personas que a cualquiera, por una simple acusación, nos sacamos. Yo creo que acá tiene que haber una investigación de por medio y que se sancione a quien sea el responsable del caso. Yo también, yo también. Pero, a ver, ahí sí, o sea, claro, Cecilia Chacón obviamente tiene también otras cosas en mente cuando habla de esta manera. Temas políticos, pero desde mi punto de vista, o sea, esto es complicado, ¿no? O sea, esto finalmente habla de un sistema de impunidad generado justamente dentro del Poder Judicial y del Ministerio Público para llegar a esta situación. Claro, pero es una columna de opinión, es una columna de opinión que puede significar... No, 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 la columna de opinión de Aldo Marietti... No, no, no. Pero si hay 15 o 20, puede que habla finalmente de la impunidad. De acuerdo, pero tiene que haber un debido proceso porque no podemos nosotros descabezar al Poder, al Ministerio Público. ¿Pero hace un debido proceso? ¿Pero hace un debido proceso? ¿Debido proceso ha habido un Félix Moreno años, de años, de años, de años? Ah, bueno, pero ya está pronto, ¿pero dónde está? ¿Pero dónde está ahora? ¿Y gracias a quién? ¿A Pablo Sánchez? ¿Por eso del Ministerio Público y no a Pablo Sánchez? ¿Por quién se ha habido? Porque en estos momentos se está empezando el proceso de investigación. O sea, sí está Félix Moreno, que yo no estoy diciendo que es bien o mal, pero no está la señora Nadine Heredia y el presidente... ¿Cómo que bien o mal? Está bien, está bien, que esté mi Félix Moreno preso. Lo que voy es que también necesito una sentencia firme, que es de lo que está reclamando él, no estoy diciendo lo contrario. Pero él, sin sentencia firme, está preso, ¿ok? Correcto. Sin embargo... Me he quedado... El tiempo me ha ganado. Sí, solamente para decir esto. Pero sin embargo, Marcelo Odebrecht fue claro al decir que les había entregado 3 millones. ¿Y dónde están ellos? Libres. Ni siquiera con el impedimento salida del país. Pero es el mismo Pablo Sánchez. Pero es el mismo Pablo Sánchez. Pero bueno, vamos piano, vamos piano. Lo que es lo que es como finalmente el fiscal Jusman Baca y todo eso, yo sé que hacer una investigación. Ahora, el tema se me ha ido, pero ¿tan mal lo está haciendo Carlos Basombrío? Bueno, discúlpame, ¿ah? Pero si es que tú ves a policías resguardando una marcha de terroristas o de gente que está haciendo apología y el terrorismo y su director... Me molesto, me indigno, toco el tema cuatro días como acá, pero de ahí a querer censurar y decir que todo lo está haciendo mal. No, 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 interpelar. ¿Por qué confundes? No es lo mismo. Interpelar no es censurar. Nosotros escucharemos las explicaciones del señor Basombrío si es que decidimos interpelarlo, porque la decisión la tomaremos mañana y luego de sus respuestas evaluaremos si censuramos... Pregunta, por lo que ha contestado hasta el momento, ¿usted sería, digamos, de las que optarían por una censura o no? No lo puedo... Yo sí optaría por una interpelación. Cuando él responde el pliego interpelatorio, podré contestar... Pero no va a responder distinto de lo que ya respondió en la consulta anterior. Yo espero que tenga más respuestas porque no ha respondido... Entonces, ¿no le pareció decir si ameritaría una censura si es que responde igual? Porque ameritaría una interpelación y si no tiene las respuestas claras, no para el Congreso, para el pueblo peruano, sobre un tema tan grave como es el terrorismo, entonces, lamentablemente, el señor PPK tendrá que evaluar, ya sea porque lo censuren o porque encuentre una persona que pueda ser más capaz de luchar con la violencia de la censura. No estamos hablando de censura, estamos hablando de interpelación. Estamos hablando de un ministro que está cumpliendo... Para terminar, por favor. Bueno, el ministro Basombrío está cumpliendo una excelente labor y basta con todos sus indicadores y yo creo que en este tema del Movadef, más publicidad le ha hecho el Fujimorismo esa marchita, con todo lo que ha señalado en los últimos días, que la misma marcha. Y yo creo que lo del Movadef debe estar que se soban las manos cada vez que habla un Fujimorista respecto a la misma. Yo creo que mientras el señor Basombrío esté en el ministerio, se van a seguir sobando las manos. Muy bien, desde el punto de vista de indicadores en lucha contra la violencia. Yo creo que lo más que están los indicadores, pero bueno, los indicadores y la percepción. Yo creo que los más felices son los del Movadef. Y yo creo que la verdad es que con la publicidad que le están haciendo, están felicísimos. Ojalá que hay que hacer publicidad, ¿sabes para qué? Para que por lo menos el gobierno que ustedes tienen, reacciones y la presencia de los jurados ahí en Congreso. Y tienen que ser responsables. Ojalá que con lo que nosotros hemos hecho, el gobierno, no, no he dicho eso, el gobierno reaccione y se dé cuenta que los terroristas no son abigeos, ni que hay que esperar que pongan un coche bomba para empezar a preocuparnos. Vamos y regresamos. Está complicada la cosa.